Hola, hace algunos años, cuando era yo una adolescente, tuve la gran oportunidad de participar como delegada en la consulta popular por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas de México. ¿Quién iba a decir que años más tarde, mi pueblo maravilloso de Tlaxcala me daría la oportunidad de estar en el Senado de la República aprobando la minuta que envió Cámara de Diputados para que las reformas constitucionales que hacen realidad los acuerdos de San Andrés Larraínzar hoy sean ley. Estoy orgullosa de este proceso de transformación que nos permite a las y los mexicanos reconocerles derecho pleno como sujetos de derechos a comunidades, pueblos indígenas y afro-mexicanos. Pero también orgullosa en este momento de reconocer que la raíz profunda que sostiene a México, la que nos hace ser lo que somos y nos ha dado la fortaleza de resistir durante todos estos 500 años las invasiones, la avaricia, la judicia de nuestro territorio no sean las raíces de nuestro pueblo indígena. Este humanismo mexicano que hoy el presidente ha reconocido en nuestros pueblos originarios y afro-mexicanos es lo que me hace sentir orgullosa de estar aprobando esta reforma al artículo segundo de la Constitución que le reconoce derechos plenos a los pueblos originarios, a nuestras comunidades indígenas, afro-mexicanas, pero además personalidad jurídica y patrimonio propio. El derecho a la consulta, el derecho a reconocer sus maneras de organización colectiva, que viva el pueblo de México que tiene la raíz profunda en nuestros pueblos y comunidades indígenas y afro-mexicanos. Muchas gracias.